Asambleísta, vete a Mores. Señores asambleístas, efectivamente me quedo con las últimas palabras de Paco Velasco, lo que está en este momento en debate no es la política de endeudamiento del Estado ecuatoriano con el Estado chino, por más que tengamos coincidencia en las varias preocupaciones que han sido expuestas esta tarde. Lo que está en cuestión en rigor es un convenio específico denominado Convenio Marco entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Popular China sobre algo muy específico que es el otorgamiento de una línea de crédito preferencial para el Ecuador. Yo creo que por estar mirando el bosque, que también es bueno, hemos dejado de mirar específicamente el árbol que significa este convenio en particular. Y en respecto, yo quisiera hacerle notar a la sala que el título de este instrumento efectivamente es, fíjense ustedes, convenio Marco entre los dos Estados, para no repetir, sobre un tema sumamente específico, el otorgamiento de una línea de crédito preferencial al Ecuador. Disculpe que le interrumpa, asambleísta Amores, el tiempo se lo considero. Por favor, las personas que no son del pleno, me parece que hay algunas personas que están en la parte del fondo que tengan la bondad de considerar. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenido. Continúe, asambleísta Amores. Gracias. Voy a tener que volver. Resulta que cuando analizo el dictamen de la Corte Constitucional, me encuentro con una primera perla. En la página tercera de seis, les ruego mirar en el primer párrafo, dice que en el expediente de este dictamen constitucional, consta que la economista María Elsa Viteri, ministra de Finanzas del Ecuador, que es la que suscribe este convenio, ha comparecido a la suscripción del convenio, objeto del presente examen de constitucionalidad, ojo a esta parte, sin que se advierta que dicha funcionaria haya acreditado los plenos poderes para representar al Ecuador, ni ostenta las calidades exigidas en el artículo siete, numerales uno y dos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Lo cual quiere decir que compareció a suscribir un convenio una persona que, por lo menos de acuerdo al dictamen de la propia Corte Constitucional, no lo hizo con el poder de representar al jefe de Estado, al jefe de gobierno, o al ministro de Relaciones Exteriores, que eran las personas competentes para suscribir este convenio. Lo lógico es que la Comisión debió haber exigido ese documento esencial para la plena validez de este convenio. Y, sin embargo, la propia Corte Constitucional, de manera inexplicable, pese a ser este un requisito esencial porque es quien suscribe el convenio, pasa por encima de la falta de cumplimiento de ese requisito esencial, pero aquí encuentro otra perla. Resulta que el dictamen de la Corte Constitucional es para la suscripción de otro instrumento internacional que se denomina Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Popular China. Quiere decir que la Corte Constitucional emite dictamen previo de constitucionalidad respecto de un instrumento internacional que no es materia en este momento de la aprobación. Señor Presidente, no hay una identidad de objeto entre el dictamen de la Corte Constitucional y el documento que se presenta para nuestra aprobación. El documento que se presenta para nuestra aprobación se llama Convenio Marco para el otorgamiento de una línea de crédito preferencial al Ecuador. Por consiguiente, Presidente, lo lógico es que este tema tiene que volver a la Comisión para sanear estos dos graves problemas. Yo no quiero pensar mal, pero realmente me preocupa que la Corte Constitucional, estimado Presidente y colegas, alude a un convenio, ¿verdad?, que es este convenio marco de crédito preferencial, pero emite un dictamen respecto de otra cosa, que es un convenio más general de cooperación técnica y económica. Yo no quiero pensar mal en el sentido de que por la vía esta se quiera hacernos aprobar un convenio de cooperación mucho más amplio que el convenio para aprobar un crédito preferencial. Crédito preferencial que si está en la tasa del dos por ciento no vendría mal. Pero, Presidente, aquí hay dos problemas muy graves, muy serios, que no se pueden sanear porque son errores de origen. De tal manera, Presidente, que lo más prudente que se tiene que hacer es hacer que esto regrese a la Corte Constitucional para que resuelva dos temas. Uno, tiene que presentarse el decreto de asunción de plenos poderes a la señora Elsa María Elsa Viteri, que fue la que suscribió el convenio. En el caso contrario, este convenio no fue válidamente suscrito. Y segundo, la Corte Constitucional tiene que guardar un mínimo de identidad entre el objeto del convenio cuyo dictamen constitucional emite, pues. Después no nos van a hacer equivocar haciendo que aprobemos un convenio que no es el que nos han entregado. Y les pido, por favor, a los compañeros asambleístas que revisen a profundidad la documentación que nos ha sido entregada. Esa es la moción, Presidente. La Corte Constitucional